Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, estamos a dos semanas de la salida de Zendika Racing, bueno para ser más exactos, la nueva colección de Magic sale el 17 de septiembre, o sea que no queda nada, la nueva colección promete muchísimo y en este vídeo os voy a traer un poquito la información más fresca, más refrescante, acerca de esta nueva colección de Magic. Y de lo que va a venir el resto del año, a continuación, que duda cabe que septiembre es el mes clave siempre en Magic y en muchos otros aspectos de la vida también, septiembre es el mes en el que empezamos de nuevo a estudiar o a trabajar después de las vacaciones, etcétera, etcétera, y bueno concretamente en Magic es la salida de la nueva colección, la rotación de estándar en la cual las cuatro colecciones más antiguas dejan de ser legales y en la que será una nueva colección que va a dictaminar el resto del curso académico magiquero, que tendremos en los próximos meses. Tenéis aquí delante en la pantalla el trailer, el trailer de Zendika Racing, no os preocupéis porque os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción un enlace a este trailer también para que lo podáis ver tranquilamente con audio, porque ahora mismo lo tengo ya sin audio, y bueno, bastante chulo, me gusta más el aspecto de este trailer que el de los últimos, no sé, el estilo en general, vedlo tranquilamente y lo sabréis, es un vídeo que dura cuatro minutos, no me voy a poner aquí a verlo ahora, aquí hay una vídeo de reacción, no hace falta, ¿no? Así que vamos a hablar de lo que conocemos de Zendika Racing, ya se han revelado bastantes cartas, en el vídeo de mañana voy a hacer un análisis más pormenorizado de las cartas que conocemos, que hay más de 100. Bien, aquí vamos a hablar solamente de unas poquitas, ¿no? Y de las mecánicas, las nuevas mecánicas, bueno, nuevas y no tan nuevas, una de ellas es Kicker, que es una mecánica que vuelve, y es una mecánica que te permite pagar un coste adicional por una carta, ¿vale? Tú puedes pagarla, puedes jugar las cartas por su coste, por ejemplo, que valga 3, y luego si quieres pagar algo adicional para que la carta haga algo adicional, como digo, es una mecánica que ya conocíamos desde hace muchísimos años, realmente. Luego tenemos otra mecánica que vuelve, que es muy típica en Zendikar, que es Landfall, siempre que una tierra entre en juego bajo tu control, se dispara, la habilidad que corresponda, ¿no? Pues hay criaturas que tienen Landfall y que ganan 2 más 2 de ataque, ¿no? Por ejemplo, de ataque y defensa, por ejemplo, ¿no? O que cuando entra una tierra en juego, Landfall, yo que sé, pues ganas vidas o robas cartas, lo que sea, ¿no? Party, esta sí que es nueva. Party, no sé cómo lo van a traducir al español, de hecho, no, este vídeo es un poco un adelanto, ¿no? No digo nada de cómo están en español las cosas, a lo mejor ya está por ahí en español, pero si ha salido en español, tiene que haber sido hace muy poco, todavía no lo he visto en español. La mecánica Party, no creo que la vayan a llamar fiesta en español, no sé, la llamarán grupo, no sé, ya veremos cómo lo traducen en español. Es una nueva mecánica que tienen algunas cartas y la mecánica Party lo que hace es comprobar en juego cuántas cartas tienes del tipo Clérigo, del tipo Rogue, que en español es Brigón, Guerrero y Mago, ¿vale? Hay 4 tipos de criatura que forman la Party, ¿no? Si lo pensáis, esta temática está muy chula, muy bien pensada, porque cualquier juego de rol o cualquier juego tipo Gauntlet, por ejemplo, juegos de ese estilo de toda la vida, había varios tipos de personajes siempre típicos, ¿no? Varios tipos de personajes muy habituales, uno de ellos siempre es el guerrero, el mago, juegos tipo Diablo, juegos, ya sabéis, todos los juegos tienen pues su guerrero, su Mago, su Bribón o Rogue o lo que sea, y su Clérigo, ¿no? Son tipos de criaturas súper habituales que forman parties, forman grupos de... que van, yo que sé, pues van a misiones, a lo que sea, ¿no? Pues el Clérigo es el curandero, el Rogue, generalmente, el Bribón, pues va con arcos a distancia, ¿no? El guerrero es más cuerpo a cuerpo, más bruto, y el mago lanza hechizos, suele ser un poco lo típico de estos juegos, ¿no? Pues bueno, esta mecánica la meten en Magic, y hay algunas cartas que van en función de party, por ejemplo, por cada uno de estos cuatro tipos de criaturas que tengas en juego, van ganando atributos, o se reduce su coste, o cosas del estilo, y si tienes la party completa, si tienes los cuatro tipos de criaturas en juego, hacen más cosas. Hay varias cartas de esas que a ver si vemos alguna hora, y si no, pues ya, en el vídeo de mañana que haré un análisis ya más pormenorizado de toda la colección de lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Ya sabéis, por cierto, que, bueno, para este nuevo año, volvemos después de las vacaciones, habréis notado un pequeño bajón en la cantidad de vídeos, o en la calidad, incluso de las mismas, ¿para qué vamos a negarlo? No voy a dejar grabados dos semanas de vídeos, ¿no? Dejé grabados unos poquitos, otros son algunos resubidos desde Twitch y tal. Por cierto, hablando de Twitch, este domingo hago un directo especial para retomar, para volver de las vacaciones, para empezar el nuevo año magiquero. Este domingo, a partir de las 7 de la tarde, especial de 6 horas, es decir, desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, hora de España, UTC más 2, ¿vale? Un directo especial de Magic, en el cual, bueno, vamos a dar la bienvenida al nuevo año y ya preparándonos para Zendika Rising. Y este año me he motivado un montón, me lo voy a tomar muy en serio, voy a ponerme en modo competitivo, voy a rankear en serie todos los meses, voy a intentar hacer Mítico Top 1200 y para poder jugar esos clasificatorios para Mítico Championship y jugaré torneos. Voy a intentar hacerlo más en serio que estos últimos años, que me he centrado mucho en crear contenido casual y me he olvidado completamente de jugar en serio, de competir y mi nivel de juego ha bajado mucho y eso no me gusta, nunca me ha gustado y quiero buscar un reto nuevo este año, así que lo sepáis. Y otra nueva mecánica que son las cartas modales de doble cara, cartas modales de doble cara. O sea, ya sabéis que aquí, en este canal, somos, fundamentalmente, es un canal de Magic Arena, ¿no? Entonces las cartas de doble cara en Magic Arena no lo vas a notar, porque en Magic Arena las cartas de doble cara las vas a ver... No tienes problema, ¿no? Pero en Magic Físico sí, porque en Magic Físico las cartas... Voy a mostrar esta, ¿vale? Que es grandota. Por detrás tienen este reverso, ¿no? Y por delante, pues, la carta que corresponda. Bueno, tengo aquí la carta de Neo que me la mandó firmada para el mural de los drugos, por cierto, hace ya unos meses. Bueno, el mural de los drugos, por cierto, si os preguntáis qué ha pasado con el mural de los drugos, las cartas que me enviasteis la semana que viene. Voy a montar el mural, así que en unos 10-15 días lo podréis ver ya terminado. Bueno, pues como digo, las cartas normalmente tienen un anverso y un reverso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una parte frontal con la carta en sí y el reverso que es idéntico en toda la historia del juego siempre ha sido el mismo. Y salvo alguna excepción que ha habido una carta especial con esa temática de doble cara, ¿no? Que en Magic Físico es un asco, porque si yo estoy jugando una partida de Magic con mis amigos, por ejemplo, pues yo estoy jugando con mis amigos a Magic y ellos ven esta parte. Pero si en la parte de atrás hay otra cara, hay otra carta, estás revelando tu mano. Entonces Magic Físico es un asco, las cartas de doble cara no me gustan absolutamente nada. Yo estoy totalmente en contra de las cartas de doble cara en Magic Físico, porque la gente, no, con fundas, con fundas opacas. A ver si tengo por aquí alguna funda opaca, ¿ves? Sí, esto es. Funda opaca, pues una funda... Una funda opaca que tienes la carta por delante y por detrás pues una funda o mica o protector, como lo queréis llamar. Y dentro pues va la carta, ¿no? Que es lo que hacemos en Magic Físico. Entonces si son de doble cara no importa. ¿Cuál es el problema de doble cara? Que la carta de doble cara tienes que decir si la juegas con una cara o con la otra. Y en Magic Físico tienes que sacar la carta de la funda, darle la vuelta, volver a meterla en la funda y jugarla. Y eso es un asco. Estoy totalmente en contra de las cartas de doble cara. ¿Sabéis que esto de las cartas de doble cara ya existía previamente? Hace muchísimos años. ¿Cómo que existía hace muchísimos años? Sí, eran unas cartas, salieron en Kamigawa y en lugar de tener dos caras, lo que hacían era partir la carta en dos mitades y o jugabas una o jugabas la otra o cosas del estilo. En Kamigawa la verdad es que no funcionaba exactamente así, sino que se daban la vuelta cuando se cumplían ciertas peculiaridades o bueno, las split cards de toda la vida. Más atrás aún, ¿de qué bloque son? De Odisea, puede ser el bloque Odisea, más antiguo es todavía. Quiero decir, o sea, realmente que tengas dos modos de cartas es algo que ha existido siempre en Magic. Lo que pasa es que los disfrazan a veces de una manera, a veces de otra, ¿no? El caso es que, he dicho Kamigawa, pero no era el mejor ejemplo. El mejor ejemplo eran las split cards originales, que no sé si eran del bloque de Apocalipsis, puede ser originales, ¿no? Bueno, ahora mismo hablo un poco de memoria y quizás me estoy equivocando, pero son de esa época, más o menos de esos años. Bueno, pues lo que han sacado ahora son cartas modales de doble cara, pero con una peculiaridad. Una de las caras es un hechizo y la otra de las caras es una tierra, ¿no? Y esa es la peculiaridad, además de lo que vamos a ver ahora, tierras dobles. Se han confirmado las tierras dobles de Zendika Racing. Os van a encantar, me parece que son muy buenas y que no están rotas, lo cual es genial. Cartas que son muy buenas y no están rotas es justo lo que queremos. Así que vamos a hablar un poquito de ellas y vamos a ver alguna de las cartas para este vídeo, ¿no? Bueno, Blood Chiefs Thirst, por un mana negro nada más, es un conjuro, voy a leer el texto tal cual, que dice Destruye la criatura o Planeswalker, objetivo con coste de mana convertido 2 o menos. Planeswalkers de coste 2 o menos. En estándar no hay ninguno. En la historia de Magic sí que hay uno, creo. Hay uno o no sé si hay dos. Hay dos, puede ser, ¿no? Dos Planeswalkers puede ser que haya de coste 2 o menos. Bueno, el caso es que puede destruir un Planeswalker de coste muy bajo, ¿vale? Sí, pero, si el hechizo fue kikeado, si se pagó el coste de kiker, ¿vale? No me acuerdo cómo se llama kiker en español ahora mismo. Bueno, pues el 3 de mana adicional, o sea, por 4 de mana, destruye cualquier Planeswalker o cualquier criatura a velocidad de conjuro. Esta carta es muy buena porque por un mana negro destruye las criaturas más peligrosas. ¿Cuáles son las más peligrosas? Las que entran antes en juego normalmente en muchos formatos, ¿no? Como os decía antes, este canal está orientado a Magic Arena. Magic Arena está fundamentalmente orientado a estándar, también históric, pero fundamentalmente estándar. Entonces en estándar quizás no sean las criaturas más peligrosas, las de coste 2 o menos, pero en otros formatos sí. Entonces esta carta realmente es bastante, bastante buena, muy chula. Vuelve el Lotus Cobra, una de las cartas más queridas de la historia del juego y de las mejores de la historia también. Por 2 es un 2-1, que tiene el Unfold, ¿vale? La verdad que os comentaba antes, que tampoco me acuerdo cómo se llama en español. Sinceramente, cuando he jugado muchos años, muchos años a Magic, pero casi siempre con las cartas en inglés. Y me he acostumbrado a Kicker, Landfall, pero en español... Creo que Landfall en español era aterrizaje, puede ser, corregidme si me equivoco. Y Kicker... No me acuerdo cómo era Kicker. No me acuerdo el nombre del Kicker en español. Bueno, pues Landfall, Lotus Cobra. Por 2 es un 2-1, no está mal, ¿vale? Pero siempre que entra una tierra en juego bajo tu control, da un mana de cualquier color. Diréis, bueno, pues eso es que da un mana gratis cada turno, cada tierra que juegas. Pero si juegas dos tierras ese turno con algún tipo de habilidad o algún tipo de hechizo, la carta se hace aún mejor, ¿no? La Lotus Cobra es buenísima, sobre todo con Fetchlands, es decir, con tierras buscadoras. Actualmente en estándar tenemos pasaje de leyenda. Esa tierra que la juegas, ¿vale? Cuenta como tierra, la sacrificas para buscar otra tierra que la pones en juego y cuenta otra vez como tierra que entra en juego. Así que con una pasaje de leyenda das dos de mana, ¿vale? Digamos, extras ese turno. Así que Lotus Cobra va a ser muy buena, ya veréis que va a ser importantísima en este estándar. Y aquí tenemos el dibujo alternativo con el... de la carta sin bordes, ¿no? Con la carta del dibujo extendido, ¿no? Que ocupa toda la caja de texto y también por aquí debajo se ve. Me gusta bastante este dibujo, por cierto. Muy, muy chulo, sinceramente. Tenemos un nuevo Omnath. Omnath Locus of Creation. Este es un Omnath tetracolor de coste 4, por 4 es un 4-4, que cuando entra en juego robas carta, ¿vale? Ni tan mal, ¿no? Por 4 un 4-4 que cuando entra en juego robas carta. Está bien. Lo malo es el coste, verde, o sea, rojo, verde, blanco, azul. Y tiene landfall. Es decir, siempre que entra en la tierra en juego bajo tu control, si es la primera tierra que entró, ganas 4 vidas. Si es la segunda, te da 4 de mana de esos mismos colores que cuesta, ¿no? Y si es la tercera tierra que pones en juego ese turno, hace 4 puntos de daño a cada oponente y a cada planeswalker que no controlas tú. En un mazo de rampeo, un mazo tetracolor o pentacolor, que puede poner muchas tierras en juego de golpe, si puedes poner 2 o 3 tierras en el mismo turno, la ventaja que da esto es bestial. La carta mola muchísimo. ¿Será viable? ¿Será buena? Yo creo que sí. Porque, como os he dicho antes, hay pasaje de leyenda y hay terrenos expansivos. Se llaman expansión teramórfica o terrenos expansivos. La fetchlands que busca tierra también, básica, y la pone en juego girada. Los pasajes de leyenda la ponen en juego girada, salvo que tengas ya 4 o más tierras. Así que, como hay varias fetchlands en estándar que no están mal del todo y hay muchos rampeadores, está el Uro y hay otros rampeadores que buscan tierras adicionales, ¿no? Este Omnath podría ser bastante jugable, ya digo, es bastante, bastante bueno. Y cuando entra en juego robas cartas. Es que no sé si... O sea, imaginaos. Lotus cobra de segundo turno muy fácilmente. Omnath de tercer turno. Y en el cuarto turno disparar dos o tres veces la habilidad de Omnath y sacar dos o tres de mana. Y ostras, el lotus cobra. Muy bruto, muy bruto, muy bruto. Aquí tienes el dibujo alternativo del Omnath. Locus of Creation. Sepert of Heroes por 5 es un 3-4 bola. Bueno, esto es una común. Que cuando entra en juego ganas dos vidas por cada criatura en tu party, ¿vale? ¿Tu party qué es? Ya lo hemos dicho antes. Tu party es un grupo de 4 personajes. Un clérigo, un brigón, un guerrero y un mago, ¿no? Bueno, pues él mismo cuenta como clérigo, ¿vale? Así que solamente por sí mismo, si entra en juego, por sí mismo ya ganas dos vidas. Y si tienes alguno más en la party, ganas más vidas, ¿no? Diréis, ah, esta mecánica es un poco mala, requiere muchas criaturas en juego. Hay por ahí alguna criatura o alguna hechizo o habilidad que te da la party completa. Los cuatro. Y ahí es cuando esto se convierte ya en algo más interesante. ¿Vale? Ya os lo voy avisando. Hoy no lo vamos a ver, creo. Pero en el vídeo de mañana lo veremos. Acquisitions Expert. Por dos es un 1-2, cuando entra en juego miras la mano de un oponente. Bueno, dice que revela un número de cartas. No miras la mano, pero revela un número. Es que han nombres de las cartas, las acabo de leer. Bueno, he salido un par de veces y tal, pero de esta no me acuerdo exactamente del texto. Revela un número de cartas el oponente, igual al número de personajes que tienes en tu party, ¿no? Ya sabéis que la party está formada hasta por cuatro. O sea que el rival como máximo va a mostrar cuatro cartas, ¿no? Y tú eliges una de ahí y se la quitas, se le das carta. Está bastante bien. Por dos es un 1-2. Que le descarta una carta al oponente a elegir tú de entre como mínimo una. Porque él es rogue, así que cuando entra en juego cuenta por sí mismo. Como mínimo una carta él te va a mostrar y se la descartas. Así que yo creo que es bastante bueno. Me recuerda mucho a las típicas ratas que por dos son un 1-1, que el oponente directamente se descarta la que quiera. Así que esto es un upgradeo bastante potente. Porque por dos no es un 1-1, es un 1-2. Parece poca cosa, pero es algo, es algo. Ya, por ejemplo, contra los 1-1, pues puede bloquear y sobrevivir y ese tipo de cosas. Lo primero es eso, que es ya un upgradeo en cuanto a defensa. El bicho aguanta más en cuanto a resistencia. No sé por qué digo defensa. Y lo segundo, que el oponente no se descarta la carta que le da la gana. Tú miras como mínimo una carta de su mano, como mínimo una, y eliges cuál de esas se va a descartar. Eso está genial. Vale, tenemos Tazri, Beacon of Unity, las dos versiones, ¿no? Este, mira, mira, ojo, por 5 es un 4-6, vale. Pero es que cuesta 1- por cada criatura en tu party. O sea, que si tienes la party completa, que es 4, ya digo que hay algunas cartas que te dan la party completa automáticamente, cuesta 4-. O sea, por un mana blanco es un 4-6. Puede ser por un mana blanco un 4-6, ¿vale? Y luego puedes pagar azul, negro, rojo y verde, ¿vale? Esos 4 manás. Y si te falta alguno de ellos, esto es un coste partido de estos, ¿no? Si te falta el azul, puedes pagar 2 de cualquier color. Si te falta el negro, puedes pagar 2 de cualquier color. ¿Entendéis, no? Cómo funciona este coste es muy sencillo. Bueno, pagando 4 de mana en principio, si tienes esos 4 colores, miras las 6 cartas del top de tu mazo y puedes revelar hasta 2 de la party. O sea, 2 de elegir entre, mejor dicho, clérigo, bribón, guerrero, mago, ano, y una quinta, que no es ninguno de los 4 de la party, que es aliado, ¿vale? Tipo de criatura aliado. Por cierto, esta criatura Tazri es legendaria para empezar y además no es ni... Bueno, es warrior, perdón, iba a decir. Es warrior, por tanto, él ya cuenta como uno... Él ya es party en sí mismo, uno de la party, ¿no? Se puede buscar a sí mismo otra copia, por ejemplo. Vale, las pones en tu mano, hasta dos copias. De esos 5 tipos de criaturas, los 4 de la party, más los aliados que también nos han metido en esta habilidad de esta criatura. No sé si hay alguna temática detrás para meter aliados o algo. Aliados, ya os digo, os aviso, hace muchísimos años también, como decía hace un rato, el bloque de Odisea, creo que era. Es que es esa época, o bloque de Odisea o bloque de Apocalipsis, que son de esos años 2001, 2002, 2003, por ahí eran, ¿vale? Los aliados eran uno de los mejores tipos de criaturas. Creo que luego, si no recuerdo mal, volvieron en Espiral del Tiempo, pues unos años después... Aquí hablo muy de memoria y no me gusta hablar tanto de memoria, así que no digo nada más. Limbala, Limbala Shield of Seagate. Vale, los dos versiones alternativas. Bueno, la versión alternativa y la versión normal, mejor dicho. Por 3, un 3-3 vuela. Bien, no empezamos mal. Al comienzo del combate, en tu turno, si tienes la fiesta, si tienes la party completa, y por cierto, ella ya cuenta, Limbala ya cuenta como Wizard, ya tienes uno de la party solo por ella, pues si tienes la party completa de esos cuatro tipos de personajes, eliges un permanente que no sea tierra, que un control en un oponente, y hasta tu siguiente turno no pueden atacar ni bloquear y no se pueden activar sus habilidades. O sea, muy bruto, digamos como que elimina a una criatura del rival, porque no pueden ni activar sus habilidades, ni atacar ni bloquear hasta tu siguiente turno. Eso sí, tienes la party completa. Y luego puedes además sacrificar a Limbala y elegir entre o Hexproof, es decir, Antimaleficio, o Indestructible, y todas las criaturas que tú controles ganan esa habilidad hasta el final de turno. Yo esto lo veo para una Flyers. ¿Qué opináis? ¿Azorius Flyers? ¿Azorius Flyers con Limbala podría funcionar? ¿Olvidándote de lo de Wizard, de lo de la party, incluso viento de la party, con un 3-3-bola por 3 que protege a tus criaturas dándoles Antimaleficio o Indestructible a todas ellas para saltarte a las iras de Dios y esas cosas? Vale, yo creo que, a ver, no sé si, es que a ver, es muy pronto para saber si va a haber un mazo de party, un mazo que realmente sea competitivo party, ¿no? Que sea viable, ya lo veremos cuando esté la colección completa. Así que no sé muy bien a dónde ir a esta Limbala, desde luego no parece nada mala. Ahora, Spoils of Adventure, por 6, un instantáneo que cuesta 1 menos por cada personaje de tu party, o sea que puede costar hasta 4 menos, puede gastar 2 de maná a velocidad instantáneo, ganas 3 vidas, robas 3 cartas. Es que, a ver, yo, claro, lo que digo, yo no sé hasta qué punto va a ser fácil montar la party. Si la party es fácil de montar, esto es casi un Ancestral Recall, si lo pensáis. El Ancestral Recall, que es la mejor carta de la historia del juego, seguramente junto al Black Lotus. Por un maná azul, robas 3 cartas. Había otra carta igual, que era la Poción Curativa, que por un maná blanco, ganas 3 vidas. Lo que han hecho es juntar esas dos, por un maná blanco, ganas 3 vidas, por un maná azul, robas 3 cartas, y tienes Spoils of Adventure. Ganas 3 vidas y robas 3 cartas. No sé si alguien lo había pensado, pero esta carta es una mezcla entre Ancestral Recall y Poción Curativa. En el ciclo original de Magic, la primera edición, Alfa, año 93, cuando salió Magic originalmente, había un ciclo de 5 cartas de coste 1 instantáneas, una por cada color. La azul era el Ancestral Recall, por un azul, robas 3 cartas. La roja era el Relámpago, por un rojo, hace 3 años a cualquier objetivo. Y así, la negra era por un maná negro, daba 3 manas negros. La blanca era por un maná blanco, ganas 3 vidas, que es la peor de todas. Y la verde, por un maná verde, el crecimiento gigante, más 3, más 3 a una criatura. Bueno, pues yo creo que esta es la mezcla entre Ancestral Recall y Poción Curativa. Eso sí, si tienes la party completa. Salen aquí los 4, me gustan mucho. Si no tienes la party, la carta es una caca, lógicamente. Pero si tienes la party, ojo, no sé, me estoy empezando aquí ya a montar películas, pero ojo. Balakut Awakening. Por 3, pones cualquier número de cartas de tu mano en el fondo de la biblioteca y robas ese mismo número de cartas más 1. No sé si esta carta es buena o no es buena, yo diría que no. ¿Por qué no es buena? Porque como las cartas que te quitas, digas, si te quitas cartas malas y robas otras. Sí, pero no es tan relevante, porque hay que pagar 3 para hacer eso, ¿vale? Sí que es instantáneo. Pero al final, el número de cartas con el que te quedas en mano es idéntico. Si las tiras al cementerio, podrías utilizarlas, pero no las tira al cementerio, las devuelve a la parte de abajo del mazo. Entonces robas otras no significa nada, no creo que sea una carta buena por sí misma. Pero fijaos lo que pone aquí. Es que esta carta no la estamos viendo entera. No la estamos viendo entera. Bueno, el caso es que si os fijáis aquí lo que pone, que la carta tiene dos caras. No vemos la otra cara, no sé por qué aquí no la han puesto. La otra cara de esta carta es que es una tierra que entra en juego girada y queda mana rojo. Cuando tú tengas Balakut Awakenin en mano, puedes jugar la cara de Balakut Awakenin el instantáneo o la cara de la tierra que entra girada y da mana rojo. Lo que más te convenga, ¿no? Entonces este es uno de los hechizos modales dobles de doble cara que estábamos comentando antes. Y a continuación, ya lo estáis viendo, ¿verdad? Las tierras dobles de Zendika Racing. Me gusta mucho que existan estas tierras, ¿vale? Ya os he dicho antes, no me gusta para Magic físico, para Magic presencial, la doble cara. En Magic Arena no importa, porque en Magic Arena no tienes que sacar las cartas de la funda y darles la vuelta, ni le vas a revelar al oponente las cartas que tienes en mano porque tienen dos caras, ¿no? Eso no te va a ocurrir en Magic Arena. Pero ya sabéis que no me gusta Magic físico, en Magic Arena me parece perfecto. El caso es que las tierras me parece que son muy buenas. Empezamos con Branch Love Pathway, ¿vale? Es la tierra verde blanca. Eliges una de las dos caras, la cara verde o la cara blanca. La cara verde da mana verde, la cara blanca da mana blanco, ya está. La tierra no es tierra básica, por cierto, no la puedes buscar con efectos que digan tierra básica, ¿de acuerdo? O sea, digan, ¡ay, tengo una carta que busca tierras básicas! Pues no busca estas tierras, porque no lo pone. Si fuesen básicas, aquí pondría Basic Land o tierra básica en español. No son tierras básicas, así que los efectos de tierra básica no las buscan y tampoco cuentan como bosque o como llanura, ¿vale? Si contasen como bosque o como llanura, pondría bosque o llanura en algún sitio. No pone que sean bosques ni llanuras, así que las tierras no son buscables, no son fecheables, que os solemos decir, ¿no? En Magic. Pero eso no quita que son buenas. Eso sí, en tu mano inicial dices, ¡uy, me falta verde! Pues elijo que esta llanura, o sea, este Branch Loft Pathway me da verde, porque no tengo bosque y tengo una llanura, por ejemplo, ¿no? Está muy guay. Lo que pasa es que luego para temas de dobles costes o cuando la partida se vaya alargando, pues a lo mejor echas en falta el haber dicho blanco en lugar de verde... Ya me entendéis, la carta ya se queda así para siempre, ¿vale? La juegas y la doble cara que hayas elegido se queda. Vale, tenemos verde-blanca, blanca-negra... Ya os digo una cosa, os adelanto que están las 10 posibles combinaciones de dos colores en Zendika Rising, ¿vale? Aquí tenemos la blanca-negra, la azul-negra, la roja-verde, la roja-blanca y esta es la azul-roja, ¿no? Se llaman Pathways todas, ¿vale? Pathway, no sé cómo lo traducionará en español, no sé si ya está por ahí traducido en algún sitio. Así que, bueno, no voy a decir cómo van a traducir Pathways porque no tengo ni idea. Pathway es un camino, una vía o algo así, pueden traducirlo de mil maneras en español. Y esto es un pequeño adelanto porque mañana vamos a repasar más cartas del spoiler de Zendika, así que estad muy atentos, voy a hacer un vídeo importante mañana. Y más cositas, viene lo más chulo ahora. Un dibujo de Nisa, hay una Nisa Plainswalker que ya está revelada, que mañana os la voy a mostrar, así que ya digo, no os lo perdáis el vídeo mañana. Y, ¿qué es lo que se viene para 2021? ¡Buah, esto es la bomba! ¿Qué se viene para 2021? En enero, más o menos enero, Caldein, la próxima expansión en enero será, después de Zendika Racing, que será el 16 de septiembre, será Caldein. ¿Y de qué va esta expansión? ¿Os fijáis en el hacha? Hacha de doble filo. Vikingos. Temática Vikingos, o sea, genial, ¿vale? Me encanta la idea. Voy a leer las de arriba y ya los comento. Las de arriba salen en Magic Arena y en Magic Físico. Strix, la segunda, en abril, más o menos. Strix Haven, School of Mages. Escuela de Magos. ¿Qué es esto? Harry Potter. A ver, a ver, no creo que vayan a tirar hacia Harry Potter exactamente, pero a ver, ¿qué es lo que hace Wizards? Wizards intenta aprovechar lo que está de moda y lo lanzan, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando estaban de moda los dinosaurios, sacaron una colección de dinosaurios. Cuando están de moda los piratas, sacan una colección de piratas, más o menos, ¿no? Están de moda los vikingos, bastante de moda. La verdad es que la serie de vikingos de la tele, que es temporada de la sexta, ¿no? En la que están ahora. Y quizás cuando sale esta colección ya están en la séptima. Bueno, sexta temporada o por ahí. Ya llevan unas cuantas temporadas, pero acaba de ser otra serie de vikingos. Los vikingos están bastante de moda. Así que, bueno, aprovechan y sacan una serie de vikingos. ¿Llegan tarde? Yo creo que llegan un poco tarde, pero bueno. Lo mismo pasa con lo de Harry Potter. Harry Potter, a día de hoy, diréis, oh, pero hay muchísima gente que sigue Harry Potter. Sí, sí, pero hace 5, 6, 7, 8 años se seguía mucho más porque fue la época en la que sacaban las películas. Pero bueno, aún así, rollo Escuela de Magos, rollo Harry Potter, entre comillas, ¿no? Pero hay algo, ¿no? Esto sería como abril aproximadamente, ¿no? Y en julio, esto es importantísimo. Este año no hay... Es que... ¿Os acordáis de lo de M19, M20, M21, la colección básica que sale todos los años en julio desde M19, por cierto? Pues ya este año ya la han quitado otra vez. La colección básica ha salido todos los años desde el principio del juego, ¿vale? No todos los años. Al principio no salía todos todos los años, salía cada dos años. Pero bueno, desde hace ya muchos, muchos años sale cada año. Teníamos, pues, por ejemplo, en octava edición, novena edición, décima edición, luego vino M10 en 2010, M11, M12, M13, M14... Luego ahí hubo un parón de unos años porque cambiaron la frecuencia o cambiaron el nombre de las colecciones en esa época y volvimos ya en M19, 2019, 2020, 2021, M19, M20, M21... Pues ya el año que viene vuelven a cortar. Es una pena porque la línea... La línea de sacar colección básica por año, de M20, M19, M21 y tal, ya la cortan otra vez, ¿vale? O sea, es lo que quiero decir, que no le dan una continuidad de 10 años. Es que la andan siempre cortando, va, pim, pam... Bueno, el caso es que no va a haber colección básica y lo que vamos a tener es un... ¿Cómo diríamos? Un crossover con Dungeons & Dragons. Me imagino que todos conoceréis Dungeons & Dragons. Son unos juegos de rol de toda la vida y da la casualidad que Wizards of the Coast, la dueña de Magic, es también la dueña de los derechos de Dungeons & Dragons. Entonces, ¿qué ha hecho? Dicen, tengo un universo de Dungeons & Dragons que es increíble, hay una base de fans brutal allí. Tengo otro universo que es el universo de Magic the Gathering. Vamos a hacer un pequeño crossover. Vamos a cruzar esos dos universos y tendremos la colección de julio, lo que sería M22, no va a haber M22, sino que vamos a tener Dungeons & Dragons Adventures in the Forgotten Realms, la colección del verano inspirada en el universo de Dungeons & Dragons, pero de Magic la idea me encanta. La verdad es que no lo he dicho, pero me encanta la idea de colección de vikingos, me encanta la idea de colección de... de Escuela de Magos, me encanta la idea de Dungeons & Dragons como colección. Y luego, en septiembre del año que viene, queda un año entero todavía, volvemos a Innistrad, hombres lobo y vampiros. Otra temática que a mí me encanta, ¿no? Igual también creo que llegan ya tarde a los vampiros, a los hombres lobo, pero no importa, la gente se sigue acordando de estas cosas y siempre mola, ¿no? Bueno, pues estas son las colecciones que van a salir, colecciones oficiales, principales del juego, digamos, tanto para Magic Arena como para Magic Físico. Y aquí, aquí lo han separado como en dos partes, Innistrad, hombres lobo e Innistrad vampiros, pero yo me imagino que... que es una nueva Innistrad. No creo que sean dos colecciones realmente independientes, sino que, yo que sé, te podrás comprar sobres de hombres lobo o sobres de vampiros, pero que forman parte de un conjunto... de un mismo bloque, o sea, de la misma colección que es Innistrad, ¿no? Innistrad hombres lobo e Innistrad vampiros será lo mismo en el fondo. Seguramente, aquí ya me estoy ya tirando a la piscina, será como que... tendrá 300 cartas y habrá un bloque central de 200 cartas, por decir algo, que pertenecen tanto a la colección hombres lobo como a la colección vampiros, digamos, un nexo en común entre ambas, y luego sí habrá 50 cartas específicas de hombres lobo, 50 cartas específicas de vampiros que completan la colección. Yo creo, ahí me estoy tirando a la piscina totalmente, no es oficial, no está confirmado ni nada, pero dudo que sean dos colecciones realmente independientes, ¿vale? Aquí, lógicamente, no tenemos ningún tipo de información porque aún queda mucho y se lo van a ir guardando para cuando haya un momento. ¿La línea de abajo? La línea de abajo solamente es de momento, por lo que han dicho, para Magic Físico, no tiene nada que ver con Magic Arena, así que casi no nos importa. Van a hacer un Time Spiral Remastered, Time Spiral, Espiral del Tiempo, para un bloque de tres colecciones, formado por Espiral del Tiempo, Chaos Planar, y luego Visión de Futuro, ¿vale? Time Spiral, Espiral del Tiempo, Planar Chaos, Chaos Planar, y Future Sight, Visión de Futuro. Tres colecciones bastante queridas, bastante recordadas, y que, bueno, van a hacer un remastered en sobres físicos para draftear, básicamente, para jugar draft con ellos y para conseguir esas cartas antiguas que son un poco caras, se han ido haciendo muy difíciles de conseguir, y para dar a los jugadores de toda la vida una nueva experiencia, una nueva forma de conseguir producto antiguo y, además, una nueva forma de jugar draft nunca vista antes, ¿no? Juntando las tres colecciones que les estoy comentando, en una sola, no sé cuántas cartas tendrá y nada, eso no se ha confirmado, eligiendo las más interesantes de esas tres colecciones, como digo. Y luego, eso será, bueno, como dicen aquí, marzo, abril, puede ser, está, ¿no? Más o menos, lo ponen entre el cuatrimestre 1 y el cuatrimestre, no, no son cuatrimestres, son trimestres, perdón, son quarters, en inglés, ¿no? Bueno, pues entre el primer trimestre y el segundo trimestre, pues eso, marzo, abril. Y luego, entre el tercer y el cuarto trimestre, es decir, pues eso, agosto, agosto, septiembre, por ahí, más o menos, tendremos Modern Horizons 2, son cartas específicas del formato modern de Magic Físico, que sacan porque son difíciles de conseguir, hay muy poquitas de ellas, ya se van hace muchos años y es difícil alcanzarlas, aquí, bueno, está un pequeño resumen de las diferentes colecciones, bueno, aquí, esto, por cierto, lo he comentado, pero no me había leído esto, en concreto, Inistrad 2, ah, no, pues dice que son dos sets, vale, todo lo que he dicho antes, olvidadlo, son dos sets, completos, full size, o sea, de tamaño completo, o sea, cada uno tiene sus 250 cartas, en serio, que serán lanzados en 2021, en septiembre, ¿no? El primer set será de hombres lobos y el segundo de vampiros, ya están ahí más información, ah, vale, vale, pues lo que he dicho antes de, yo me imagino que tendrán un núcleo en común de 200 cartas y luego habrá 50 de cada, pues no, no, según está puesto en la información oficial, han dicho que van a ser dos sets completamente independientes y completos por sí mismos, o sea, como de 250 cartas cada uno, en total 500, madre mía, no saben cómo exprimirnos, pues esto no lo había leído, y ya digo, he estado estos últimos días de vacaciones, lo vi, anunció hace, esto, dos o tres días, y digo, esto tengo que contárselo a mi gente, y bueno, lo que ya se sabe desde hace muchísimos meses es que Magic Arena va a salir en dispositivos móviles, llevan anunciándolo desde el primer día que se anunció el juego, hace ya dos años y medio, antes de que saliese la versión, la beta cerrada, ya se dijo que era un juego para móviles, para dispositivos móviles, así que todo lo que digan, no, esto lo han dicho hace poco, mentira, el primer día que se anunció Magic Arena dijeron que ya estaba pensado para los dispositivos móviles, el primer día, hace más de dos años y medio ya, antes de lanzar la beta cerrada, lo que pasa es que es una cosa que nunca han lanzado y que incluso llegó un momento en el que dijeron que eso era imposible, que ya no lo iban a hacer y tal, hace como un año dijeron que lo iban a lanzar, hace unos meses dijeron que para finales de 2020 y finales de 2020 está a la vuelta de la esquina, he leído por ahí que a lo mejor ya para 2021, pero aún no hay una información concreta ni una fecha, veis aquí dice no hay fecha concreta, no concrete, estimated time, no sé qué significaba exactamente en inglés las siglas, bueno, no hay una fecha concreta, así que dijeron finales de 2020, pero como no dicen nada, ya me acuerdo yo que esto va a ser para 2021, para el primer trimestre de 2021, y bueno, eso es un poco más o menos lo que os tenía que contar, un poco el comienzo de este nuevo año, un montón de cosas, mañana vamos a hablar de spoilers, un montón de cartas, un montón de cartas de Nicarraising, y estoy súper emocionado, creo que va a ser un año glorioso, y preparados porque vamos a ponernos serios, vamos a competir, y vamos a intentar llegar lo más lejos posible este año en Magic, ya sea en Magic Arena, Magic físico casi seguro que no, ya no porque yo ya no esté para Magic físico, ya no estoy para andar yendo a tiendas, ni andar yendo a torneos por ahí, por el mundo, es algo que además nunca he hecho, nunca me ha gustado mucho desplazarme lejos, esas cosas, hay gente a la que le encantan los viajes en Magic, a mí no, a mí me gusta jugar en mi casa tranquilamente, o si acaso ir a una tienda aquí de mi barrio, a echarme unas partidas con mis amigos y divertirme, la parte que menos me gustaba de la competición en Magic, siempre fue esa, los desplazamientos, la cantidad de tiempo perdida, yendo y viniendo en los torneos, todo eso es lo que siempre me quemo más, pero este año, como se puede hacer con Magic Arena, lo haremos con Magic Arena un poquito más en serio, bueno, ya digo, estar atentos que mañana, vídeo después, así que nada, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. Chau. 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 Chau.